Manos, las de mi madre, tan acariciadoras, tan de seda, tan de ella, blancas y bienhechoras. Sólo ellas son las santas, sólo ellas son las que aman, las que todo prodigan y nada me reclaman. Las que por aliviarme de dudas y querellas, me sacan las espinas y se las clavan en ellas. Para el ardor ingrato de recónditas penas, no hay como la frescura de esas dos azucenas. Ellas, cuando la vida deja mis flores mustias, son dos milagros blancos apaciguando angustias. Y cuando del destino me acosan las maldades, son dos alas de paz sobre mis tempestades. Ellas, son las celestes, las milagrosas, ellas. Porque hacen que en mi sombra me florezcan estrellas. Para el dolor, caricias, para el pesar, unción. Son las únicas manos que tienen corazón. Rosal de rosas blancas, de tersuras eternas, aprended de blancuras en las manos maternas. Y oh, que llevo en el alma las dudas escondidas, cuando tengo las alas de la ilusión caídas. Las manos maternales, aquí en mi pecho son, como dos alas quietas sobre mi corazón. Las manos de mi madre saben borrar tristezas. Las manos de mi madre perfuman con terneza. Alfredo Espino